¿Qué es la psicología comunitaria y dónde surgió? Surgió en Estados Unidos, Swanscott, Massachusetts, en el año 1965. Como rama de la psicología estudia y se ocupa de los factores psicosociales que permiten desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social para solucionar problemas que los aquejan y así lograr cambios en estos ambientes y en la estructura social. Es decir, otorgarle al individuo y su grupo herramientas para salir de situaciones de riesgo y así mejorar su calidad de vida. ¿Qué hace el psicólogo social y comunitario? En la psicología comunitaria se encuentran dos sujetos activos y proveedores de conocimiento. Estos son los psicólogos, los cuales son agentes externos y actúan de acuerdo a sus conocimientos psicológicos y estrategias de grupo. Y las personas de la comunidad, las cuales son agentes internos y actúan con sus conocimientos sobre los problemas de la comunidad. En su rol, el psicólogo es un agente de cambio al detectar potencialidades, habilidades y recursos para luego ayudar a ponerlos en práctica para el bien común. Y a la vez es un agente que interactúa para lograr cambios. Esto quiere decir que los conocimientos del psicólogo y los de la comunidad interactúan para potenciarse y así efectuar una futura transformación. ¿Cómo lo hace? Evaluando. Define qué es lo que la comunidad necesita. Interactuando. Gestiona en conjunto lo que se podría hacer para beneficio de todos según la necesidad de estos. Investigando. Los planteamientos y las técnicas que utiliza, que dan resultados exitosos en comunidades variadas, pueden ser publicadas para beneficio de otros psicólogos y equipos multidisciplinarios donde trabajen. Dirigiendo. Lidera empleando sus conocimientos y técnicas, pero sobre todo, potenciando las capacidades del grupo, o sea, recordando que todos trabajan por todos. ¿Dónde lo hace? El psicólogo comunitario es parte de equipos multidisciplinarios. Su labor e influencia está presente donde lo necesiten, detectando necesidades y desarrollando planteamientos para familias, personas con necesidades especiales, jóvenes y minorías. ¿Quieres ser psicólogo comunitario? Las cualidades que deberías desarrollar son condiciones éticas, sensibilidad social y sentido de la justicia. Respeto por el otro, quien quiera que sea. Aceptación de la diversidad del otro. Reconociendo su derecho a ser igual a nosotros. Y también cualidades personales, que si no se tienen, se adquieren en la experiencia, como la modestia, en dos sentidos. En primer lugar, entendida como el aceptar que hay cosas que no se saben y que se necesitan saber. Que es necesario aprender y que el aprendizaje puede provenir no solo de los centros de saber institucionalizados, como una universidad, sino también de lugares, de personas y de situaciones insospechadas. Por lo tanto, estar abiertos a la sorpresa, a la disidencia, a la contradicción, a la corrección, a la duda. Y cuando cualquiera de estas se presente, verificar, revisar las fuentes documentadas y la experiencia vivida, consultar, comparar, contrastar diferentes opiniones. Y una vez que se tenga una posición u opinión personal, discutirla, plantearla y defenderla. Y también estar dispuestos a abandonarla y modificarla ante argumentos y fundamentos mejor sustentados y convincentes. Esto se une al saber escuchar y estar dispuestos a hacerlo. Poner nuestro conocimiento al servicio de las transformaciones necesitadas y deseadas por las personas con las cuales se va a trabajar. Sin dudas, el psicólogo social y comunitario es parte y enfrenta un desafío personal y profesional que conlleva lo que denominamos el saber hacer. Integrando en cada labor sus conocimientos y técnicas para beneficiar al grupo con el cual trabaja. Nunca olvidando la preocupación por cada individuo y los logros a los cuales éste llegará. ¡Suscríbete al canal!